La banda estrella real de Acamizcla está integrada por 12 músicos. Fue fundada en un barrio llamado Los Llanitos desde hace 6 años. A lo largo de su trayectoria ha tenido la oportunidad de presentarse en el Estado de México, Morelos y en algunos pueblos del municipio de Taxco. Esta banda fue fundada en Acamizcla, en un barrio muy bonito que se llama Los Llanitos, en el cual pues empezaron a llegar muchos muchachos muy pequeños y empezamos ahí a practicar, a enseñarles un poquito de lo que sabemos y así es como hemos ido pues poco a poco, poco a poco progresando. La banda cumplió 6 años el mes de mayo pasado. Está fundada por 12 integrantes. Tenemos dos trombones, dos trompetas, dos clarinetes, dos armonías, una tarola, la tambora y la tuba. Y ahorita estamos practicando con un muchacho que se acaba de integrar a la banda, él toca el acordeón. Pues gracias a Dios hemos recorrido muchos lugares, vamos a decir, pues Pilcaya, Iztapan, Tonatico, Jalatlaco, San Lorenzo, Huehuetitlán, Tenancingo, muchos lugares de por aquí hemos estado, en Tlamacazapa, San Juan, El Azul, Tehuilotepec y principalmente pues ahora sí que gracias a Dios en Acamizcla. Pues ahorita la de mero mero pegue es la rabia, el suenecito de la rabia. Pues se pide la opinión a la mayoría de los muchachos y checamos también que que sea una melodía que esté sonando en la radio y así es como con opinión de todos la captamos y decimos esta se va a sacar. Más que nada pues se pone la melodía en una bocina que tenemos, se va checando, vamos a decir trombones, después las trompetas, clarinetes y así se va formando, se va armando la melodía. En dificultades vamos a decir musicales con melodías que ahorita están sacando muy difíciles y pues tratamos de sacar lo más parecido que se pueda a la canción. Más que nada la música yo a mi forma de pensar es, es lo más bonito de que pueda existir en el mundo porque se imaginan un mundo sin música, sería un mundo de lo más feo, la música es la alegría de toda la gente. No, vamos a decir hay muchachos que son plateros, otros son estudiantes, otros son herreros, tenemos también vamos a decir unos muchachos que se dedican a albañilería también, tenemos aquí hay de todo, hay lugares donde la música es muy malbaratada y hay lugares donde aprecian la música y sí, sí nos pagan bien y pues sinceramente no, lo que nos pagan a veces no nos ajusta para sobrevivir toda la semana, tenemos que tener otro empleo más. Depende el lugar, vamos a decir aquí en Taxco Guerrero estamos teniendo un precio de mil ochocientos la hora. Estamos en Acamisla, Guerrero, nos pueden contactar al teléfono 762-109-0342 con el señor su servidor Gerardo Figueroa Ocampo. El sábado vamos a estar aquí en Taxco Guerrero amenizando un festejo de unos quince años, después nos vamos a ir a la ciudad de Jalatlaco, bueno es un pueblo, pueblo-ciudad muy bonito en el Estado de México. Muchas gracias y esperamos que seamos de su agrado, somos Banda Estrella Real desde Acamisla, Guerrero. Sus integrantes cuentan con otro empleo y algunos de ellos son estudiantes, actualmente se integra un joven que toca el acordeón y se encuentran ensayando nuevas canciones para tener un mejor repertorio musical.